¿Qué pasa con la familia de Tamaulipas? Yo quiero manifestarles que parte de esa paz por la que proclamamos es violentada en el caso de su servidora Diana Chavira. Tuve que interponer una denuncia en contra del gobierno del estado de Tamaulipas por espionaje y allanamiento de morada. La situación es que allanaron la morada de su servidora, primero se pone la denuncia penal, posteriormente procederemos a poner una denuncia ante la FEPADE, porque estos hechos van encaminados a violentar el proceso electoral, a intimidar a los candidatos y a que no hagamos campaña, por supuesto. ¿Cuándo ocurrieron los hechos esos? Ocurrieron el 5 de mayo, hace unos días yo no estuve en el lugar de los hechos porque ustedes sabrán, andamos en todas las ciudades del estado recorriéndolos, entonces esto de la denuncia nos hace demorarnos, nos quita tiempo, pero pues de ninguna manera se logra el objetivo de intimidar. ¿Ante qué autoridad presentó la denuncia? Ante la policía judicial del estado y lo haremos posteriormente ante la FEPADE, como debe ser. Pues ahí tenemos al ciudadano gobernado utilizando el aparato de justicia para su uso personal y lo mismo está haciendo para allanar, espiar e intimidar. Entonces no nos intimida, nada más le decimos respetuosamente que vuelva los ojos a sus asuntos, que son de importancia, que son la educación, el progreso del estado, el desarrollo social. Hacemos un llamado con mucho respeto para que quite las manos del proceso. ¿El allanamiento? En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el día 5 de mayo de este año. ¿En tu domicilio o en mi domicilio? ¿En tu domicilio o en mi domicilio o en mi domicilio?